Bueno, ayer... Hola, Cecilia, para... Ahorita estamos en la Universidad 2016 presentando todos los mundos de los más que se pueda de los mundos para aprender un poco más acerca de la tecnología aquí que nos está trayendo en toda su formación mucha licencia Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y...